...a conversar conmigo, a decirme que podríamos campeonar esta temporada con los leones. Aguanta, espera, espera, espera. Ah, no, un ratito, un ratito. ¿Quién lo ha llamado? Pero bueno, como dijo María Pía, la temporada pasada Patricio me ganó, ¿no? Bueno, esta decisión es por el corazón y mi corazón es cobra, así que yo elijo a las cobras. ¡Eso! ¡Eso! ¡Guardia Pío! ¡Es cobra! ¡Hugo García! ¿Qué te pasó? ¡Toma! ¡Toma, mierda! La oportunidad de brillar en los leones se va con las cobras. ¡Ay, que brillaron! ¡Ay, me pasó! No, 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 tranquilo, 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 tranquilo bailarín. Solo decirle que desperdició La única oportunidad que tenía De campeonar con los leones Pero si ya campeonó con las cobras Con los leones, les he dicho, Matías Se va a arrepentir 100% de haber escogido Y a las cobras, se va a arrepentir, totalmente ¿Te crees? ¿Te crees tribunal, Laura? ¿Patrício Tribunal Paródico? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa? Tranquilo, pato Hugo García ya fue campeón con las cobras Y esta vez va a volver a campeonar Así de simple Y seguro ahora viene Natalie También Natalie va a querer ser cobra Porque Natalie se ha dado cuenta Que las cobras somos el mejor equipo Así es, señor Matías Vamos a llamar A quien encabezó la tabla femenina Y ha demostrado Haber sido la mejor guerrera Durante todo este tiempo A pesar de su rostro Vamos a llamar Y felicitar A la señorita Natalie Vez Vamos Natalie Natalie Vertis Sabemos que tu corazón es león Nadie lo discute Pero las cobras Te estamos eternamente agradecidos Por todo el esfuerzo que diste Aunque el tribunal se pregunta ¿A qué se debe la molestia De la señorita Vertis? ¿La molestó? Es que acaso... No, estaba esperando A ver cuándo me tocaba Porque pensé que... No sé ¿Qué pensó? Dígame, ¿qué pensó? Bueno, me he estado sacando La mugre todas estas semanas Y creo que estaba primera en la tabla, ¿no? Ha estado empates Con la señorita Arizaba O tengo que recordárselo ¿Por qué no pone la tabla, señor productor? Para ver si recuerda El puntaje que tenía Ahí está 68 puntos Natalie Vertis 68 puntos Para el tribunal Esto es un impacto Gracias Kina sorprendiendo Abajo de la tabla Abajo de la tabla Con 52 puntos Natalie, mira la diferencia Que le sacó aquí La 16 puntos de ventaja Natalie Vertis Por eso te digo Las cobras estamos más que felices Con tu presencia ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué hablas a ti? Por favor Natalie Vertis Demostró en las cobras Ser una gran guerrera Nosotros estamos muy agradecidos Y creo Natalie Que tú También les ha agarrado cariño Al equipo de las cobras Señorita Natalie Vertis Dígame el motivo Por el que usted elegirá El equipo que tiene en mente Todavía no digas el equipo Bueno, antes que nada Quiero decir que este equipo Me dio la mano Me abrió las puertas De su corazón Me alentó en los momentos Más difíciles Que Que me hubieron podido pasar Y Debo decir que estoy muy agradecida Con las cobras Pero creo que está clarísimo Que mi corazón es león Y que Y que a raíz de la ausencia De Jaco Yo no voy a poder ser leona Por más de que no esté aquí Así que tengo que elegir A los leones ¡Bien! ¡Natalie! ¡Natalie Vertis! ¡Una gran herida! ¡Dios mío! ¡Se viene con un león! ¡Es como debe de ser! ¡Ona! Nada Nada que reprocharle ¡Bien, Natalie! ¡Bien! Estaba claro Tiene su corazón De leona Ahora sí Ahora sí Llegó el momento De conocer a los leones Y con Señor del tribunal Solamente una interrupción Si me lo permite Dígame, señor bailarín Gracias Yasmín Pinedo No está más En el programa Una hermosísima noticia Le va a impedir Continuar con nosotros Me indican Que va a entrar Alguien A reemplazarla ¿Eso es cierto Señores del tribunal? Así es Señor Matías Un reemplazo Ingresará A la fila De esto es guerra Ocupará El puesto Que deja libre La señorita Yasmín Pinedo Este reemplazo Va a remover Sentimientos Sensaciones Y va a dar un giro Al programa ¿Listo es cierto? Bueno Esperaremos a ver De quién se trata Ahora sí Señor del tribunal Ya nadie Elige su equipo Solamente ustedes Nos dirán A qué equipo Irá cada guerrero O guerrero Vamos a llamar A dos damas Guerreras La señorita Quina Van Partida Y Beliza Dos guerrerazas Siempre antagonistas Una de la otra Ellas Se han ganado El cariño de la gente Pero también El respeto de todos Por la manera Que tienen de competir Claro que es Extraordinaria Matías Para empezar Que las dos Estén en las cobras Vamos a hacer Que ambas Se cambien de lugar ¿Así? Porque ese sitio Que han ocupado No le gusta el tribunal El tribunal Considera que ustedes Son dos de las mejores Guerreras Que tiene el programa Sin embargo Durante estas dos semanas De competencia El tribunal exigió Compromiso Entrega Vimos A la señorita Quina Van Partida Y el último puesto De la tabla Y a la señorita Melisa Loza Dejando de jugar Para no lesionarse Pero si se lesionó Miren la cabeza Como la tiene Ella No quiso jugar Fuerzas opuestas Quiso cuidarse Para otro programa Esto no se lo vamos A permitir Y Quina Van Partida Se fue a sentencia Pudiendo ser eliminada Eso Excepcionó Pero son cosas Que pasan Sabemos Que la señorita Melisa Loza Quiere estar en las cobras Y también sabemos Que la señorita Quina Van Partida Quiere formar parte Del equipo de los señores Pero así como ustedes No han hecho Lo que el tribunal Esperaba El tribunal No hará Lo que ustedes Esperan Voy a decir ¿A qué equipo Irá la señorita Melisa Loza? Proyectamente Conocerán ¿A qué equipo Irá la señorita Quina? Una Será Leona Y la otra Será Ova En este caso Señores tribunal Las dos son Extraordinarias guerreras Yo creo que Tanto Pía como yo Estaríamos felices De tener a cualquiera De las dos En los equipos Así que Sí Melisa quiere decir algo Pía Gracias Pía En realidad Yo quiero aclarar algo Yo no me estoy cuidando Para ningún otro programa Yo entrego el 100% En estos guerras Porque este es mi trabajo También Yo Con el compromiso Que tenga En la vida El cual he asumido Ahorita En el gran show También me he comprometido Al 100% Y estoy tratando De dar el 100% En ambos programas Que son de alta competencia Entonces Por favor Consideren eso un poquito En realidad No es faltar el respeto A mi trabajo Ni nada Ni es que quiera hacer Lo que se me dé la gana A todo lo contrario Quiero cumplir con ambas cosas Por eso no lo demostró La tabla Ya que la señorita Nathalie Y Angel y Saga Les sacaron 8 puntos Claro que lo demostré Y estuve como una semana Creo arriba Y encima Competía con la frente abierta Ojo Kina quería decir algo También que no es el tribunal Yo creo que no hace falta Que mi público Que está bien detrás De esas pantallas Ven mi compromiso El día a día En este programa Porque amo lo que hago Y lo hago de corazón Siempre Se molestó Kina Bueno ya que ambas Dicen tener el compromiso Y dar su corazón Al 100% Veamos Es así con el equipo Al que van a ser designadas Ya sea Con la frente rota Con la mano Malo señorita Kina La señorita Melissa Loza Pasará Al equipo De los leones Melisa Loza Bienvenida Bienvenida Melisa Loza De venta genera Por supuesto Con los leones Bienvenida 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 Kina A las cobras Kina mal partida Ahora es cobra Melisa Loza Es una leona Kina mal partida Tiene ya El pelo azul Como las cobras Pero esto Señor Matías Sí No es lo único Que el tribunal Les va a demostrar Sí, no Señor Rafael Cardoso Adelante Señor Rafael Usted Dijo ser el mejor De la competencia Dijo ser la cabra De los equipos Dijo Estar al nivel De los capitanes Sin embargo Eso No es lo único Señor Rafael Cardoso Usted Es un competidor Que sabemos Va a entregar El 100% Con el equipo En el final Sabemos Que sigue siendo El hombre increíble Pero también sabemos Que hay un capitán Que lo necesita Hay un capitán Que requiere De su apoyo Y de sus palabras Si yo le pregunto A usted Señor Rafael ¿A qué equipo Quiere ir Usted ¿Qué me refiere? No La única cosa Que aseguro siempre Es que el equipo Que voy Voy a campeonar Siempre Siempre fue así Siempre va a ser Si es así Tomaremos su palabra Señor Cardoso Siendo uno De los mejores Competidores Esto es guerra El señor Rafael Cardoso Formará parte Y será El general De uno De estos Dos capitanes Capitanes Que no han tenido Siempre a su lado Capitanes Que los han necesitado El señor Rafael Cardoso Con un papel importante En el equipo De las cosas Pero aún más importante En el equipo De los dos El señor Rafael Dice ser un guerrero No comprometerse Con ninguno De los dos Equipos Solo jugar Por el programa Y es por eso Que ha decidido El tribunal Pasarlo Al equipo Al equipo Escuchó la palabra Pasarlo Pasarlo Al equipo Al equipo De los cobras Eso Rafael Cardoso El cobroso La cábala Equipo donde está Rafael Equipo que campeona Vamos Cobras todavía Vamos Hemos visto El desempeño Hemos visto El desempeño De los guerreros Hemos visto El compromiso De cada uno Y su nivel De competencia Y por eso Que llamamos Al señor Gino A ser Todos sabemos Que Gino Es cobra De corazón Y eso al tribunal No le interesa Gracias tribunal ¿Qué estaba diciendo? No le interesa Señor Gino Acereto Igual Queremos felicitarlo Porque Estar en los leones Para estar al lado De él Sin embargo Ella Ya no está Usted Y ahora solo A partir de este momento Tendrá que conseguir El campeonato Comprometerse Jugar Y dar el todo Por el todo En el equipo Que algún día Lo tuvo en sus filas Al equipo Que sabemos Que en el fondo Quién está El señor Gino Acereto A partir de este momento Usted Formará parte Del equipo De los leones Gino Acereto 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 ¿Por qué son así? ¡Claro que sí! El señor Gino Acereto Ya estuvo en los leones No esperaba menos Tribunal Ser una pieza fundamental Ser una pieza fundamental Al costado del capitán Patricio Parodi ¿Por qué son así? Su mano derecha En general Siempre fue el señor Gino Acereto Te siento un poco golpeado Usted Matías Bueno El tiburón también está golpeado Si no te das cuenta ¿Ah? El tiburón también está golpeado Están felices El tiburón también está golpeado